El segmento de viajes y turismo nos hace ingresar al maravilloso mundo de Disney. La salida de Quinceañeros de Cuobadis del mes de julio está cada día más cerca y las expectativas de la realización de este viaje van increciendo a medida que se aproxima la fecha de la partida. En el programa anterior les mostrábamos los preparativos del traslado a la Capital Federal para los trámites de la visa y en este le contamos acerca de las nuevas atracciones que se inauguran en estos días en cada parque temático, haciendo de Orlando la mejor elección para las vacaciones 2013. En ese sentido le contamos que el pasado 24 de mayo se abrió en SeaWorld, Antarctica Empire of the Penguin, una atracción interactiva de última generación que lleva al visitante a una experiencia fascinante por los peligros y bellezas de Antarctica. En Magic Kingdom la diversión veraniega ya se inició con Monstruos Summer y la nueva Fantasyland con propuestas para toda la familia como el juego interactivo Piratas Adventure, el nuevo Test Track en Epcot y el show Disney Junior Live on Stage, además de Wilderness Explorers en Animal Kingdom. Este 8 de junio se inaugura en Fanspot América la primera y única montaña rusa de madera de Orlando que lleva el nombre de Freedom Flyer y un Sky Coaster de 76 metros, la décima estructura más alta del lugar. El 20 de junio abre sus puertas en Universal Orlando Resort Transformers de Ride 3D, una atracción excitante a puro tecnología con efectos especiales increíbles. El 29 de junio se producirá la apertura de Space Shuttle Atlantis en el Kennedy Space Center en la que se contará la historia de 30 años del programa del taxi espacial de la NASA. Estas son las novedades que sumado a lo clásico del maravilloso mundo de Disney harán de este viaje una experiencia que jamás olvidarán.